Haya el pescador, es un titán, un trovador Haya fuiste varias notas, de golpe de tierra y agua Y llevándola a mi guitarra, salpicadas mis manos tan rotas De ríos de tierras calientes, de arena mojada en vino De un sol calla en el poniente, tramite noches de fiesta y río Haya el pescador, es un titán, un trovador Haya el pescador, con un soñar, de una canción Para todos los pescadores, con mucho maneras Haya fuiste varias notas, de golpe de tierra y agua Y llevándola a mi guitarra, salpicadas mis manos tan rotas De ríos de tierras calientes, de arena mojada en vino De un sol calla en el poniente, tramite noches de fiesta y río Haya el pescador, es un titán, un trovador Haya el pescador, con un soñar, de una canción Haya el pescador, es un titán, un trovador Haya el pescador, con un soñar, de una canción Haya el pescador, es un titán, un trovador Haya el pescador, con un soñar, de una canción Haya el pescador, con un soñar, de una canción Haya el pescador, con un soñar, de una canción